Atención, amiguitos, porque vamos a hacer combates. Eh, te va a morder la cabeza el T-Rex, eh. Va en cuidado, eh. ¿Qué? ¡Oh! No, es broma. Por un lado tenemos aquí a un bonito T-Rex. Bonito, no, aterrador. Menudos dientacos tiene. Eh, y por otro lado, atención, porque tenemos un ejército de cerdos salvajes. ¡Oh! ¿Lo veis? Eh, mira, mira. Mira, aquí están los cerdins salvajes, ¿no? Tenemos un montón, eh. Son 50, como el vídeo de anterior, los 50 velociraptores. Exacto, y enfrentamos a los 50 velociraptores contra el T-Rex. ¿Quién ganó? Los velociraptores. Pues ahora vamos a ver si los 50 cerdos salvajes van a poder con el T-Rex. ¿Estáis listos? ¿Preparados? Listos. ¡Ya! ¡Allá van! ¡Ah, mil cerdins! A ver, atención. ¡Oh! ¡Los cerdins están dándole! ¡Ah! Los... Hacen mucho ruido, eh. Menuda buluña que están formando. Los cerdins están cayendo muy rápido, los cerdins, eh. Pero es que son salvajes, eh. Tienen colmillos, eh. ¡Ojo! ¡Uh! A ver, a ver, a ver cómo va la cosa. ¡Quedan pocos cerdins! ¡Quedan pocos cerdins! ¡Oh! ¡Uh! ¡Ha ganado el T-Rex! Pero no siempre es así, eh. Los cerdins pueden ganar, ¿no? ¿Hacemos otra? ¡Sí! ¡Allá va! Los cerdins salen disparados, ¿eh? ¡Hola! Vaya viaje les ha dado, ¿eh? ¡Vamos, cerdin! ¡Ataca! ¿Cuánto? ¡Qué ruido hacen, ¿eh? ¡Sí! ¡Parecen toros! ¡Oh! ¡Madre mía, cerdin! ¡Eh! ¡Pobre! ¡Pobre cerdins! ¡Pobre, pobre cerdins! Está claro que no son rivales para el T-Rex, los cerdins, ¿eh? ¿Y si ponemos más cerdos? ¿Más cerdos? Vamos a añadir 10 cerdos, atención. Y los vamos a poner en este lado, va. Vamos allá. A ver. ¡Uh! ¡Viene a la por acá! ¡Madre mía, madre mía, madre mía! ¡Miles! ¡Los cerdos! ¡Ah! ¡Son miles! ¡Cerdos salvajes! Contra el T-Rex, a ver. ¡Madre mía! Creo que esta vez sí que van a ganar los cerdos. ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Madre mía, madre mía! ¡Los cerdos se están apoderando del T-Rex, eh! ¡Es verdad! ¡Pueden con él, eh! ¡Pueden con él, eh! ¡Pueden con él! ¡Atención! ¡Los cerdos se están atacando en las piernecitas! No me lo puedo creer, pero... ¡Oh! ¡Mira, no le quedaba vida ya! ¡Madre mía! ¡Sí, sí ponemos un cerdito más! ¡Un cerdo más! Atención porque aquí tenéis el arma secreta de los cerdos. Son dos hermanos gemelos, gorrinos, y se llaman Ribo y Rabo, ¿no? Sí. Ribo y Rabo son el arma secreta cerdícola. Y atención porque aquí están todos los demás. Entonces ahora son 62 cerdos contra un T-Rex. ¿Preparados, listos? ¡Ya! ¡Allá van! ¡Madre mía! ¡Madre mía, el arma secreta de la cerdina! ¡Vienen ahí! ¡Los hermanos vienen por aquí, eh! ¡A por él! ¡Se han metido ahí! Ya no sabemos quién son, pero bueno. Los hermanos Cerdin han ido de cabeza a atacar, ¿eh? ¡Vamos! Yo creo que esta vez van a ganar. ¡Uh! Está intentando ganar el T-Rex, ¿eh? A ver la vida. El T-Rex, vamos a ver cuánta vida le queda. ¡Oh! Ha acabado mejor que antes. Es imposible ganar a este T-Rex. Creo que vamos a tener que poner 100 cerdos salvajes. Al equipo de Ribo y Rabo vamos a meter aquí más, porque es que son pocos, ¿no? Entonces vamos a poner aquí, o sea, ponemos unos pocos más, ¿vale? Pero eso no es todo porque vamos a poner más, ¿eh? Aquí. ¡Sea, madre mía! Noventa y ocho, noventa y nueve, y el último cerdo. ¡Detrás! ¡Ahí! Atención, porque ahora la cosa está seria, ¿eh? Hemos aumentado el número de cerdos hasta 100 cerdos salvajes. Miradlos aquí todos en formación. Incluido el equipo de... Ribo y Rabo. Ribo y Rabo, que están preparados. Y aquí el último cerdo sobre la faz de la Tierra. La arma secreta. El arma secreta de los cerdos. ¿Preparados, listos? Ya. Atención, atención, cuidado el T-Rex. ¡Oh, madre mía! ¡Mis cerdos vienen! 100 cerdos contra un T-Rex. ¡Uh! Atención. ¡Madre mía, se está llenando! Hay una montaña cerdícola. Montaña de cerdos. ¡Oh! ¿Cuánta vida le quedaron? 100 cerdos han podido con... ¡Uh! ¡Madre mía, quedan muchos! Han podido contra nuestro amigo T-Rex. ¿Y si ponemos dos Carnotauros? ¿De apoyo? Sí. Porque muy pobre. Vamos a añadir dos Carnotauros al equipo Rex. Sí. ¿Sí? ¡Ya! Pelé y Melé se llaman los Carnotauros. Pelé y Melé. No los podemos cambiar de color. Tienen que estar así. Este Carnotauros se llama Pelé. Llamado así porque le gustaba jugar al balón. Aquí tenemos a Juan Manuel el T-Rex. Preparado con los dientes afilados. Y aquí tenemos a Melé, que es el hermano de Pelé. Y mira sus monitas. Que está preparado para la batalla. Mira, ¿podrán el T-Rex y dos Carnotauros ganar a los 100 cerdos salvajes? Nada lo sé. Lo vamos a ver en... ¡Ya! Allá van. ¡Vamos allá! ¡Vamos! Atención. Vamos a acercarnos un poquito. Pelé y Melé están dando bien. Pelé y Melé. ¡Atención! Pelé ha caído. ¡Y Melé! ¡Melé también! Solo queda nuestro amigo el T-Rex. ¿Qué haces? ¡Es el mordiendo! ¡Juan Manuel! ¡Guau, guau, 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 guau! Madre mía, el equipo Cerdín se ha fundido a tres dinosaurios carnívoros, ¿eh? Y además quedan muchos, ¿eh? Vamos, no sé. Son 100. Atención, queremos darle otra oportunidad a Juan Manuel el T-Rex. Así que le vamos a poner un espinosaurio en cada lado para que le ayuden. ¿Sí? ¡Enséñalos y... Vamos a ver. Nos acercamos. ¿Qué nombre le ponemos a este, Dani? Ese es... Zipi. ¿Este se llama Zipi? El espinosaurio Zipi. Y aquí tenemos al espinosaurio... Zape. Zape. Zipi, Zape. Zipi, Zape y Juan Manuel se van a enfrentar a 100 cerdos salvajes. ¿Estáis listos, chicos? Sí. ¿Con qué equipo vais? Con el de los cerdos. Los cerdos. ¿Preparados, listos, ya? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Ay, espera, que me he equivocado. Que los he puesto a todos en el equipo de... Perdón. Me he equivocado y he puesto a Zipi, Zape en el equipo de los cerdos. Claro, se han fundido a Juan Manuel rápidamente. No puede ser. Atención. Zipi, Zape y Juan Manuel están listos. ¿Preparados, listos? Ya. ¡Uh! ¡Eh! Zipi, Zape, han mordido. Atención. ¿Qué haces? ¿Qué haces? Zape. Creía que le estaba mordiendo a Juan Manuel, eh, Zape. Eh, no, es Zape. Sí, ya, ya, ya. Los cerdos esta vez lo van a tener difícil, eh. ¡Oh! Atención. ¡Oh! Atención, que la cosa se pone... Se pone fea para los cerdos salvajes, eh. Se está poniendo la cosa complicada. El equipo Cerdin está cayendo. ¡Oh! Los cerdos están a punto de pringar. Oye, oye, atención porque, efectivamente, el equipo T-Rex con espinos ha ganado a los 100 cerdos salvajes. Han quedado repartidos por el terreno. ¡200 jamones hay ahí, eh! Ojo, 200 jamones repartidos por la hierba. Zipi, Zape y Juan Manuel han ganado a los 100 cerdos. Efectivamente, si queréis ver más combates con Zipi, Zape y Manuel enfrentándose a tigres, búfalos, jirafas, elefantes o lo que sea, dejad un montón de likes y haremos más vídeos como este. ¿Sí? ¡Sí! Pero eso será otro día porque este vídeo se acaba ya. ¡Adiós! ¡Gracias!